Bueno, nosotros continuamos. En este caso, como les comentaba, podemos dejarlo tan grande o tan pequeño como quieran. Yo les hice esta muestra el día de hoy. Esto les puede servir para un cojincito y demás. Ustedes van a seguir trabajando y llevándolo tan grande como quieran. El amarillo que yo traje mide más o menos 50 centímetros por cada lado y realicé para eso 7 vueltas o 6 vueltas. Las pueden utilizar dependiendo del número de procesos que hagan. Yo la voy a hacer solamente con 4 vueltas para que ustedes puedan ver el proceso. Después de hacer la unión de mi última fila, levanto una cadeneta y voy a trabajar toda la vuelta con puntos bajos. Recordamos nuestros puntos bajos. Vamos a pasar la aguja, hacemos una lazada, tenemos dos. Una tercera lazada que vamos a pasar por estas dos primeras. Para aquellos que tienen presente o se les ha olvidado un poquitín el punto, pues ya lo pueden recordar. Bueno, vamos a seguir trabajando toda la vuelta haciendo puntos bajos en cada uno de nuestros puntos de base. Vamos a tener en cuenta la tensión. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tejemos puntos altos lo hacemos más sueltico o con menor tensión que cuando trabajamos en los puntos bajos. Así que vamos a poner especial atención para que no lo hagamos muy apretadito y pues no se nos vaya a encocar nuestro tapete. También en cada uno de los puntos intermedios vamos a hacer un solo punto alto y cuando lleguemos a las esquinas, ya que llegué a nuestra primera esquina, vamos a hacer aquí 5 puntos bajos. Ya hice 3, voy a hacer los otros 2 y así cada esquinita nos va a quedar con la forma. Ahí ya podemos ver. Ah, qué bonito. Ahí le damos la forma con los mismos pilares. Exacto. Bueno, aquí estamos ya terminando lo que es nuestro proyecto y vamos a hacer otros saluditos porque la gente y las redes sociales se están moviendo, queridos televidentes. Me encanta eso, me emociono muchísimo. Por acá dice hola, buen día, me gustan mucho sus proyectos, felicitaciones desde el Páramo de Santurbán. Divinos. María Elena. Me imagino que ella haya visto todo lo que usted ha hecho por el Páramo, entonces es fiel televidente. Muy, dice por acá, por favor, el WhatsApp de la tallerista, lo hemos estado diciendo, 300. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 0, 0. 0, 0. 6, 9. 6, 9. Muchas gracias. ¿Utilizan solo trapillo para tejer? Hoy sí, estamos utilizando solo trapillo. Exacto. Pero en otras oportunidades hemos utilizado diferentes lanas. Exacto. Lana, cotton air, esto también se puede hacer en cotton o pueden utilizar una lana gruesita si lo van a utilizar, por ejemplo, para el detalle de un cojín. Pueden usar también diferentes tonos, en fin, son simplemente ideas de base que ustedes pueden convertir en proyectos maravillosos. Muy bien. Por acá dice, buenos días, señora Mayra, felicitaciones, muy bonito el taller de hoy, un abrazo. Muy bien, nos vamos, Raquelita. Claro que sí. Entonces, ya lo saben, yo voy a terminar de hacer el orillito de mi tapete o mi forrito para cojín, ya como ustedes lo prefieran, pero ustedes en su casita lo van a terminar muy bien. Recuerden siempre esconder las hebritas y coserlas con la ayuda de la aguja y el hilo, ya que estamos trabajando con proyectos de un gran tamaño. Perfecto, me encantaron las bolitas navideñas, gracias, Raquel. Ay, gracias a ti, Omaira. Un saludo gigante y nos vemos. A todos ustedes, gracias por venir a esta hermosa cita. Nosotros nos retiramos, pero ustedes quédense con el sorbito más delicioso como el café de la mañana. Un saludo gigante y nos vemos.